Estamos haciendo una reunión con todos los veíos, con 18 de los 26 presidentes de la Junta de la Dirección Comunal de allí. Tocando el tema, contratamos una maquinaria, estamos adelantando unas obras importantes entre convenio y el Alto de la Libertad, pasando por veredas como el Castillo, Santa Bárbara, El Toche, Patrio Bonito y estamos trabajando allí, pues obviamente con el apoyo de la comunidad también que nos ha dado la mano en la gestión compartida. Nosotros también tocamos puertas acá al Sajer Departamental, a la Dirección Nacional de Desastres, puesto que nosotros no tenemos la capacidad de respuesta para ello. Nosotros seguimos avanzando, estos días había un poco de traigo en el invierno y estamos trabajando con los tres kits de maquinaria que en este momento tenemos para afrontar estas duras situaciones. Alcalde, si podríamos hacer un balance, ¿cuántos damnificados hay en su municipio a este momento por la temporada? Bueno, en el momento fuerte que tuvimos ya estamos recuperando, llegamos a tener casi el 60% colapsado en las vías terciarias, lo cual pues obviamente imposibilita el transporte, el traslado de los productos, de las personas. En este momento ya hemos disminuido, hemos abierto paso, pero no hemos podido evacuar alguna cantidad de... En solo convenio tuvimos cerca de 30 personas arrectadas por un vendaval fuerte que hubo, acompañado también de casi 24 derrumbes entre Líbano y Cruce de Armero, que por fortuna fueron removidos rápidamente por alternativas viales. Entonces seguimos avanzando y seguimos trabajando de la mano de los entes gubernamentales y de la comunidad de Líbano.